Bueno, el automovilismo grande había empezado a hacerme un auto que era de un amigo mío, viste, para ir a correr turismo carretera. Un Ford 59 AB, el cual el motor se lo regalé a Fangio, está en el museo. Que Fangio se quedó muy enamorado de ese motor. Un día viene el pelado Marcelino, secretario de Gallego, Cupeiro, me dice, che, dice, Jorge me dijo que tenía que atenderle, porque Cupeiro corría conmigo en moto. Él corría para Vianini con Guzzi y yo, Ducati particular. Entonces me dice Gallego, mirá, yo tengo ahí el prototipo, qué sé yo, que tengo problemas, y quiero que vos me atiendas del equipo. Le digo, yo no puedo, le digo. Estaba fabricando los motores karting, le digo, no puedo, deja todo. Y yo, no, pero hacerme el favor, qué sé yo. Bueno, entonces le digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo mediodía te puedo dispensar, le digo, como amigo. Bueno, entonces, bueno, fuimos ahí de báufer, estaba el auto. Bueno, habían hecho los escapes y colocamos los escapes con Persol y todo. ¿Es el Chebún? Sí, el Chebún, no el Marte. Colocamos el escape, todo, y le dimos arranque y pegó unos golpes adentro. Resulta que se le había caído al tipo que hacía los escapes una tuerca por la válvula escape. Pegaba el pistón arriba. Suerte que no arrancó. Sacamos la tapa, sacamos la cosa, no se había roto el pistón y lo armamos. Y ahí rebotamos en el autódromo un día de lluvia, con el alerón arriba, que ganó. Así que de ahí empezamos. Bueno, después fuimos a Córdoba. Ganó en Córdoba. Y después, Pepe, no sé cómo fue, que quería que le atienda el coche gallego, acepte cargo, porque yo, nene, estoy cansado, viste, los arranques de Pepe. Entonces, bueno, el auto tuyo fue a parar allá en la calle Campana con el de Cupeiro. Así que los motores los daba General Motors, pero teníamos que ponerlo, armarlo, algunas cosas. Y fuimos una carrera al cabalén, después, con Cupeiro y el auto tuyo. Bueno, que, bueno, vos habías hecho muy buen tiempo, el gallego también había hecho muy buen tiempo. Vos largabas en primera fila al lado de la cuerda. Y estábamos en la larga y vemos que caía agua del radiador. Se había roto un caño de algún piedrazo, viste. Claro, viste. De la vuelta previa, qué sé yo, viste. Habrá pasado más en Córdoba, viste, que alguno mordió la banquina y hay piedra. Entonces, ahí, con uno de los muchachos de General Motors, agarramos con posipol y un cacho de trapo camiseta y le metimos ahí y le echamos el agua que faltaba y largaste y ganaste la carrera vos. Después fuimos a otras carreras que no anduvo bien la cosa porque Cupeiro había vendido el auto. Lo había canjeado por una liebre y salió con el auto de Marto que, bueno, estuvimos trabajando un año, no funcionó, se hizo tres veces o cuatro veces nuevo, todo. Y enseguida lo cortaban y lo modificaban y no andaba. Al último yo me cansé y le digo a Cupeiro, mirá, por favor, no traigás más a nadie a cortar el auto. Porque, mirá, lo vamos a hacer nosotros porque acá de inventores estoy cansado, le digo. Y en eso ya nosotros hacíamos el motor nosotros, viste, porque los otros motores se rompían, viste, que se les fundían, se les volaban las bielas. Entonces ellos, y corrían con acompañantes. Entonces yo les preguntaba a Pedersoli, le digo que era el acompañante. Le digo, escuchame. Le digo, pero se tiene que bajar la presión de aceite para mí. Y sí, dicen, la frenada ahí se baja, pero recuperan seguido. Bueno, pero no se tiene que bajar. Entonces le digo a Jorge, le digo, che, Jorge, hay que comprar esto para solucionar el problema de la fundida, le digo. Así que le compró dos o tres embragues y dos o tres bombas, viste. Así que agarramos y le hice el cárter, le puse el cárter seco y se terminaron los problemas. No, 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 no.